Estamos en posición. Comiencen el asalto. Ahí están. Hola, Bruce. Tan apuesto como siempre. Ahórratelo, Selena. Lo siento, Bruce. Me uní a él para protegerte. Dijo que si te encontraba te dejaría... ¿Qué? ¿Vivir? Ay, no le creí, por supuesto. Pero ganamos tiempo con eso. Le di información falsa. Pobre consuelo para los que murieron en mi lugar. Por favor, Bruce. ¿Tienes idea de qué? ¿Crees que estoy aquí por casualidad? Vayámonos. Podemos vivir libres de él. Estar juntos. Juntos ya no es opción. Imbécil. Tengo trabajo que hacer. Yo también. Tengo trabajo que hacer. S Ausター. Tengo trabajo que hacer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo también ¡Suscríbete! 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 Estás muerto para mí. ¿Estás bien? Ya vámonos. ¡Pueden jugar, también! ¡Pueden jugar también! ¿Pueden jugar también? ¡No, aún no! ¡No! Así que por ti es todo este lío Puedo decir lo mismo de ti ¡Ya! ¡No resisto! ¡La próxima tal vez no falle! Raven Ríndete Batman Ya te tengo No puedes seguir así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Le falta disciplina! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No le vayas a contar a los demás, ¿sí? Despacio, chico rudo Si caminas Llévalo afuera ¡No pienso dejarte! ¡Hablo! Miren lo que encontré Hora de terminar esta insurgencia 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 ¡Levanta, espíritu! ¡Levanta, espíritu! Superman es el enemigo, Hal No yo ¡Apapación! ¡Sá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No es ahora cuando desaparecemos? Me lleva. ¿Pensaste que podrías engañarme, Bruce, como lo hizo él? Esto no se trata del Guasó, se trata de ti. Yo perfeccioné este mundo. Tantas vidas perdidas porque me contuve cuando debí usar todo mi poder. ¿Para qué? ¿Para controlar? ¿Para oprimir? ¡Pude haber evitado lo de Metrópolis! ¡Salvado a mi familia! El crimen también se llevó a mi familia, Clark. ¡Pero tú no fuiste el arma! ¡Ya! ¡La Atalaya! ¡Súperman! ¡Se acabó tu tiempo! Los detalles de la isla Stryker son imprecisos. Las fuerzas insurgentes atacaron aquí hace 90 minutos. ¿André está allí? Vamos en vivo con André García. ¿André? Gracias, Rob, este lugar es un caos. El alto consejero Superman y sus fuerzas de Tierra 1 combaten contra criaturas marinas que parecen insectos. Los metohumanos se defienden, pero las fuerzas armadas... ¡Súpermanos se defienden, pero las fuerzas armadas... ¡Súpermanos se defienden! ¡Súpermanos se defienden!